El órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social o ADPRS carece de un diagnóstico sobre las necesidades de reinserción social debido a la falta de un reglamento que establezca las atribuciones del Sistema Penitenciario Federal. Así lo indicó la Auditoria Superior de la Federación en su tercera entrega de la que detectó que lo ADPRS no contó con elementos para determinar el efecto de las 39.997 actividades trabajo, capacitación, educación, salud y deporte que realizan los reclusos. Niñez tras las rejas, los hijos de reclusas. El informe advierte que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se identificaron debilidades debido a que no se señala la obligación de incorporar en los planes de actividades del OADPRS todas las acciones establecidas. En el artículo 18 Constitucional, Trabajo, Capacitación para el mismo, Educación, Salud y Deporte, la ASF advierte que esto denota que la disminución de la población penitenciaria en 2017 no se asoció con mejores condiciones de seguridad pública, ya que el número de delitos y homicidios siguió cada vez más en aumento. Por otra parte, señala que la Policía Federal, paréntesis que abre PF, paréntesis que cierra, no acreditó que los operativos se orientaran a prevenir el delito y a combatir las causas de la delincuencia, ya que si bien cumplió con el 100% de las metas previstas, debido a que realizó 481 operaciones institucionales basadas en indagaciones científicas y ejecutó 7.447 operativos en atención a solicitudes presentadas por las autoridades, desconoció su contribución a la mejora de las condiciones de seguridad en el país. Ello, porque no contó con una mayor convergencia en su coordinación con otras autoridades de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo al informe de la cuenta pública 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgó subsidios a 300 municipios de manera inercial, no acreditó que el conjunto de operativos realizados se orientaran a prevenir el delito y a combatir las causas de la delincuencia, el otorgamiento de apoyo se programó sin considerar la capacidad operativa de los municipios.